Muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass Vamos a continuar con el juego Frog Detective Vamos a la A, vamos al segundo caso, por donde estamos Le damos a los botones que están encima de los gatillos, RB y LB Los mantenemos pulsados hasta que salte este menú Y nos vamos a ir al número 3, Bosque de Brujerías Vamos a buscar brujitas Bueno, en este caso no vamos a ver brujas Ahí tenemos... avanzamos hacia delante Vemos a este individuo aquí cantando Pues tenemos que girar hacia la derecha, ¿vale? ¿Veis? ¿Tiene falda? Giramos aquí hacia la derecha, vemos el pastelito este Lo cogemos con el botón A ¿Vale? Le damos a la X para cerrar Y vemos aquí a este reheno que es primo hermano de Michael Fair Se está nadando ahí, el tío Le damos a la A, todo el rato la A hasta que nos salte una opción Donde no hay peligro si le dais nuevamente la A porque es la primera opción Así que todo el rato a la A sin... sin miedo Le damos a la A, a la primera opción, la hechicera Y todo el rato para adelante Ahora en la siguiente opción sí hay que tener cuidado Porque hay que coger la segunda que es darle el pastelito, ¿vale? Pero justo antes de llegar a ella saldrá aquí como una palabra en morado Así que cuando veamos esa palabra pues ya sabemos que estamos cerca de llegar a esa opción Vamos Ahí está Conseguiste un dinero Y ahora le damos a dar objeto Pastelito perdido Tiene que alimentarse porque tanta natación requiere... requiere sustancia Ya sabéis que nadar es el deporte más completo Le vamos dando todo el rato la A Y aquí tenemos nuestro logro Hemos conseguido el dinero y nuestro logro diario Ahora ya simplemente le damos al botón de las terrallitas Guardar y salir Le decimos que sí Y listo Dejamos el juego preparado para el siguiente logro Un saludo y hasta la próxima